El 25 de marzo de 1973, la justicia israelí sentenciaba a prisión a Uri Adib, un antiguo soldado paracaidista que se radicalizó durante la guerra del 67, transformándose primero en un activista político de un grupo marxista-leninista llamado Frente Rojo, y luego en un espía que pasaba información a Siria. Adib fue reclutado y viajó a Damasco recibiendo un pasaporte sirio. Se sometió a entrenamientos de sabotaje y luego fue enviado de regreso a Israel. Otros miembros del Frente Rojo se unieron a Adib, pero el Servicio de Inteligencia Interno, el Shimbeth, descubrió la célula y todos fueron arrestados. Adib fue condenado a 17 años de prisión. En 1975, mientras aún estaba encarcelado, se casó con Silvia Klimberg, la hija de Marcus Klimberg, quien más tarde sería arrestada y condenada por pasar secretos de la guerra biológica israelí a la Unión Soviética. Gracias. Gracias. ASEAN